Estamos presentando la oferta de las comunidades de turismo comunitario. El turismo comunitario, empecemos aclarando, es una modalidad, una forma de hacer turismo en la que el turista puede, la persona que visita puede interiorizarse de otra manera, conocer la vida de una familia que vive en el campo, una familia campesina o indígena, pero además compartir su cultura, compartir sus tradiciones, compartir el modo de habitar el mundo que tienen comunidades que viven de un modo totalmente distinto a como vive la gente en la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es, por supuesto que como toda actividad turística requiere profesionalización y es lo que hicimos en el último tiempo y se está poniendo de manifiesto ahora. Lo que están haciendo, estos guías locales que se han preparado, es contándole al sector privado y la verdad es que estamos muy contentos por el acompañamiento de ellos, qué es lo que han logrado construir y poner en valor y construir como oferta a partir de procesos de capacitación, de formación, de apoyo económico que ha habido de distintas instituciones de la provincia. Gracias. 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 Gracias.